Estamos en nuestro segmento. Buenos días al día. De inmediato comparto con ustedes más noticias de interés. Director de Casinos anuncia cierre de bancas ilegales. Veamos a continuación. El cierre definitivo de las bancas. Y que continuaron operando al margen de la ley. En una carta dirigida a la Federación Nacional de Bancas, el funcionario comunicó que luego de entregar un listado actualizado de bancas, puntos de ventas y agencias, identificó aquellas que siguen abiertas sin registro. En ese contexto, indicó que comenzaron el proceso de cierre en coordinación con el Ministerio Público. Legisladores han manifestado su preocupación por la inseguridad que impera en Santo Domingo Norte, por lo que demandan mayor seguridad. A las 8 de la noche no se puede transitar por ahí. La violencia criminal y sus letales resultados impusieron sus propias reglas en Villa Mella. Tres muertos producto de un tiroteo que se produjo en un colmadón en el municipio. Lo mantiene bajo tensión, tal y como lo asegura esta residente en la zona del conflicto. El asunto es que los delincuentes que se vieron involucrados en eso están alborotando el territorio y se habla de que se quiere y se busca venganza. La secuela del funesto enfrentamiento mantiene la docencia y comercio parcialmente cerrado y un patrullaje policíaco-militar activo que para esta legisladora debe ser constante y más agresivo. Que ya ayer también, aparte de que ya tenemos tres, hay algunos heridos y tenemos tres muertos y no queremos que vayan incrementando, queremos cuidar a Santo Domingo Norte, Villa Mella y esa zona que hay muchos niños. Otros legisladores del municipio bajo tensión reclamaron a las autoridades policiales sin poner el orden perdido. Y todavía hoy, todavía hoy están cerradas porque hoy falta sepultar a uno, cuando van a sepultar a una persona del bajo mundo así, ellos van haciendo un chapeo bajito. Todos los colmados que encuentran en la calle, abiertos, van saqueándolos a todos. Ya que es penoso de que se hayan dejado a robar de los delincuentes. Entonces, el gobierno debe de tomar carta en el asunto, crear una comisión para que investigue todos esos casos. Los congresistas esperan que la intervención policíaco-militar surta sus efectos. En una sociedad como Villa Mella, cuya paz se ha visto interrumpida por la muerte de tres de su gente y un violento enfrentamiento que amenaza con extenderse por venganza. César. Ea Docen, la Asociación Dominicana de Cemento, admitió que el alto costo de ese producto ha frenado la inversión en el país. La construcción a lo largo de los últimos años se ha convertido en el principal sector de la economía dominicana. Los resultados del análisis financiero fueron presentados por el economista Roberto Espromete. No es secreto que uno de los grandes impactos que hemos tenido este año es el costo de los combustibles y por ende la transformación que eso tiene en la industria del cemento. La Asociación Dominicana de Productores de Cementos espera que el petróleo y la energía se estabilicen de manera que puedan presionar a la baja el costo del cemento, un producto básico para el sector de la construcción. El gas va a subir muchísimo, la electricidad va a seguir subiendo dentro de estos problemas que se tiene con el gas, pero se espera que los grandes países intervengan y se lleguen a acuerdos que puedan permitir que todo esto llegue y se estabilice a los precios que se tenían hace unos dos o tres años. El ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión de su lado dijo que a pesar de la fluctuación de los precios del cemento y otros insumos, las obras estatales no se han detenido. Hacer mayor inversión, pero la solidez de la economía dominicana ha permitido que hayamos podido enfrentar esas alzas y gracias a Dios hasta ahora los proyectos por temas financieros no se han visto detenidos. Según Ascensión, actualmente el gobierno tiene en proceso de construcción más de 600 obras con una inversión que supera los 250 mil millones de pesos. Mira, 600 y tantas obras estamos en ejecución en este momento, inclusive deberán de entrar unas 60 o 70 como consecuencia de los daños del huracán recientemente. El conferencista financiero Roberto Espradel dejó claro que el sector construcción se ha sostenido gracias a la estabilidad financiera garantizada por la política monetaria del Banco Central. El expresidente Hipólito Mejía está de acuerdo con que el voto en el 2024 sea manual. Él entiende que el uso de esos equipos han venido a dañar, a dificultar esos procesos. Veamos. Me disgusta eso, ¿eh? Porque su aparato ha jodido mucho el país. El expresidente Hipólito Mejía se refiere a los equipos del voto automatizado utilizados por la Junta Central Electoral en las fallidas elecciones municipales del 2020. Con ello justificó el pleno de retornar al voto y conteo manual para los comicios municipales, congresuales y presidenciales del 2024. Eso no es un avance, ¿no? Eso fue, hubo mucho, mucho cuestionamiento. Pero bueno, yo tengo fe en la Junta y la dirección de la Junta que tomó su medida. Después de oír a todo el mundo. En otro orden, abordando la crisis e inestabilidad en Haití, el exmandatario insistió en que los organismos internacionales deben asumir el rescate de esa nación, considerada como una bomba de tiempo. Canadá, Francia y Estados Unidos, que enfrente ese muerto que es fundamentalmente de ellos. Es un muerto que nos toca a nosotros, pero no tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? El exmandatario además se refirió a la situación de incertidumbre que se vive en Villameya, Santo Domingo Norte. Hay medidas y hay autoridades para eso, que actúen las autoridades y con respecto a la dignidad humana. El exmandatario fue abordado por los medios luego de disertar como orador invitado en el marco de la deudésima conferencia anual de ministros de minería que se desarrolla en la República Dominicana hasta el próximo 20 de octubre. Nos vamos a pausa. Al regreso les compartiremos un breve reportaje sobre la gastronomía dominicana hoy en el Día Internacional del Chef.